Cada vez que veo brillar tus piernas al fin Logro descifrar que puede ser más que un simple espejo Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz Logro entender que hay solo un beso Solo al despertar Cada vez que veo brillar tus piernas Logro entender que puede ser más, que puede ser más Que un simple espejo Solo al despertar Cada vez que veo brincar a mi alrededor tus labios sin voz Logro entender que hay solo un beso Solo al despertar Solo al despertar Solo al despertar Solo al despertar Si esto llegase a acabar Si esto llegase a acabar Ve mis ojos, mírame directo a los ojos Yo sabré mentir a Dios por verte hoy Si esto llegase a acabar Si esto pareciese a acabar Mira mis ojos, mírame directo a los ojos Yo sabré mentir a Dios por verte hoy Verde 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 hoy